El pasado viernes 16 de octubre la destacada soprano nacional Verónica Villarroel llegó hasta la municipalidad de Maipú para tener una coloquial reunión con don Cristian Vitori, donde por más de media hora conversaron sobre la importancia de concientizar a los niños y jóvenes de nuestra comuna por el arte de la música y en especial de la lírica. Y veníamos a una conversación para ver ideas que pudiéramos hacer en conjunto con mi fundación, con mi academia, con nuestra gente de verdad. Posterior a la reunión, la señora Verónica Villarroel fue sorprendida por el coro de la Escuela Básica D275 Germán Riesco Arrazuriz, los que interpretaron parte de su repertorio. Sí, para mí es un momento muy especial y más aún si mis niños tienen la posibilidad de cantarle a una de las mayores cantantes líricas de todos los tiempos de Chile, que es Verónica Villarroel. Estas oportunidades, no sé si las van a volver a tener, ojalá que sí, y es un incentivo para que ellos y ellas puedan seguir creciendo en su vida educativa y de artista. Cada parte de nuestro país, cada rincón de nuestro país hay talento, en cualquier tipo de talento y es nuestro deber sacarlo, es un deber apoyarlo con sus familias, con sus padres, con sus maestros, con su vecindario, con su comunidad y aportar siempre a nuestras personas, querernos a nosotros y respetarnos. Entonces volvernos a través del arte personas más sensibles, personas con mayor desarrollo espiritual y mental. Porque me sorprendió, o sea, nunca había escuchado así a su voz y es fabulosa, es perfecta, o sea, su voz es magnífica. Soy especialista en muchas cosas, pero sí puedo hacer masterclasses y llegar al público, conversar con ellos sobre la experiencia y algunas cosas técnicas para algunos cantantes más o menos desarrollados. Siempre, eso es mi tarea ahora. Es así como quizás muy pronto haya sorpresas para la comuna y tengamos a esta destacada soprano nacional impartiendo parte de su sabiduría y trayectoria en nuestra comuna. Gracias.